Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy he estado reflexionando sobre la creatividad, la imaginación y la originalidad. ¿Hasta qué punto nuestras ideas son solo nuestras? ¿Acaso no nos inspiramos de aquí y de allá? Pues hoy me he inspirado de un troquel de Sixit para traeros un tutorial de un farolillo súper, súper mono. Espero que os guste. ¡Vamos a ello! Esta es la colección de We Are Memory Keepers que voy a utilizar. Se llama Free Spirit y son 48 páginas, 4 hojas de cada diseño. Le quiero dar al proyecto un aire vintage steampunk. Voy a utilizar estas dos hojas, creo que en principio serán dos, ¿vale? Estas de mariposas con un efecto súper desgastado y esta es como si fueran blondas. Personalmente no me gusta mucho esta página, pero creo que puede quedar bien porque ves para el interior de lo que... O sea, se va a ver desde el interior. Se verá un poquito el reflejo de la parte de enfrente. La idea es hacer una lamparita que será cuadrada y voy a utilizar un troquel como este. Por cierto que esta herramienta de Sixit para este tipo de troqueles va muy bien, ¿vale? Porque le pasas varias veces así y los papelitos salen mucho más rápido que está con un punzón uno por uno. Sobre todo porque aquí, por ejemplo, vamos a cortar cuatro caras de papel con este diseño. Entonces si no podemos estar, pues eso, hasta las navidades próximas. Entonces, vale, mi troquel mide ocho y medio por once y medio, ¿vale? Entonces, los márgenes que le vamos a dar serán un centímetro y medio por cada lado, ¿vale? Por los cuatro y además dos centímetros más o un centímetro y medio para doblar sobre el cartón, ¿vale? Como margen. Y en la parte de arriba, además, le vamos a añadir 4 centímetros Porque la lamparita, el farol, tendrá una zona más metida y una zona más alta después del troquel Queda muy raro, pero lo vais a ver enseguida Vale, entonces voy a cortar mi papel por la mitad Si veo que no me cabe en la Big Shot, le quitaré un poquito más y ajustaré los márgenes de doblez En principio las medidas serían 15,2 de ancho por 22,5 de alto Para un troquel de 8,5 por 11,5 Vale, esto sería como quedaría un troquel de 8,5 por 11,5 en un papel de 15 y un poquito coma 2 por 22,5 Serían 2 centímetros para el margen inferior 2 para el izquierdo, 2 para el derecho y 2 para el superior Y un centímetro y medio, perdón, desde el borde hasta donde dobla el papel Que es lo que va a tener un margen todo alrededor de 1,5 Que es donde irá después el cartón gris Para que dé fuerza y no se vea Vale, y luego aquí arriba tendríamos el centímetro y medio del cartón gris Más 4 centímetros, 2 para hacer la altura de la lámpara Y 1,5, 2 lo que quede para doblar sobre el cartón gris Entonces, ahora voy a pasar esto por la Big Shot Y vamos a empezar, y haremos 4 como este, ¿vale? Uno para cada lateral Y cuando cortemos el cartón gris Dos de los trozos serán como 3 milímetros más pequeños o más grandes Para que luego podamos encajarlos a la hora de pegarlos Vale Para troquelar marco aproximadamente a 1 centímetro, perdón, a 3 centímetros y medio desde abajo Vale Y a partir de aquí para arriba será donde coloque el troquel Tiene que estar centrado entre los dos lados Vale, aquí va a caber Este también, comprobamos que cabe por la Big Shot Vale, entonces Coloco, he hecho una marca 3 centímetros y medio por abajo Miro cómo va a ir el dibujo He dibujado con lápiz la línea inferior Y he marcado el centro Para colocar lo mejor posible el troquel Y que luego todas las piezas me queden iguales No me quede uno el troquelado así torcido O más arriba o más abajo Colocamos el papel recto Le he dado 4 pasadas para garantizar que corte lo mejor posible Ahora con el cepillito que os enseñé ayer Si hace falta, pues limpiaré el troquel Y seguiré haciendo el resto de... Mirad cómo queda Bueno, este sale bastante bien al ser 4 pasadas Bueno, ya me lo he cargado, no pasa nada Voy a por el cepillo Voy a por el cepillo Gracias por ver el video. 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 Ahora con una hoja de acetato cortaré 4 cuadrados de 9 por 12 y los pegaré con cinta de doble cara por detrás de nuestras celosías. ¿Vale? ¿Vale? El acetato medirá cada trocito 9 y medio por 2 y medio. ¿Vale? 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 Son estas 4 piezas? ¿Vale? Tenemos... holgura hacia atrás. ¿Vale? 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 Si lo podéis ver... Ahí lo veis bien. Ahí lo veis bien. Entonces... Esto de aquí es lo que vamos a cortar. Lo vamos a quitar. Y por aquí cortaremos, pero cortaremos un poquito, solamente para que doble. ¿Vale? Lo vais a ver ahora. Y hacen todas las piezas. Dos rectángulos de 4 por 12 y dos rectángulos de 4 por 11 y medio. Lo primero, como os decía, será vaciar los cuatro rectángulos de 14 y medio de alto. ¿Vale? ¿Vale? Ya tengo los cuatro rectángulos hechos. ¿Vale? Vaciados. Y he cortado una vez las piezas para que veáis cómo queda. ¿Vale? Por esta parte le he quitado en diagonal medio centímetro hasta el centro. Y luego en recto. Así. Medio centímetro metido hacia el centro, que son los dos centímetros. Y luego en recto. En ambos lados. Y por la línea de en medio, lo que sería la de los dos centímetros, he cortado un poquito. ¿Vale? Esto iría así. Este cuadrado pegado con cinta de doble cara Itaki, porque tiene que ir una parte pegado sobre el acetato. Y luego pegaríamos esto así. Con una separación. Porque esto va a doblar hacia adentro. Y luego hacia afuera. ¿Vale? Entonces, voy a pegar este. Y voy a hacer este otro. Bueno, y los demás, para que lo vayáis viendo. Y los demás, para que lo vayáis viendo. Y los demás, para que lo vayáis viendo. ¿Veis como quedaría las dobleces? Pues ahora voy a hacer una con vosotras y vosotros. Y a ver si se aclaran todas las dudas. Este es nuestro papel troquelado con acetato puesto con cinta de doble cara. Entonces, lo primero que haré es poner cinta de doble cara estrechita, como hemos cortado antes, por aquí. ¿Vale? Después, pegaremos con Taki el cartón. Después, este cartoncito de 11,5 x 4, en este caso también está el de 12, lo cortaremos en recto aquí, en diagonal hacia la esquina a medio centímetro en ambos lados. Recto, medio centímetro y hacia afuera. Y luego le haremos aquí varias pasadas del cúter, sin llegar a cortar. Y entonces lo llevaremos hacia afuera. ¿Vale? Y lo pegaremos así, poniendo un trozo de cartón de separación para ayudar a que se mueva bien, porque va hacia adentro. Luego, cortaremos en inglete, es decir, así y así, las cuatro esquinas. Aquí cortaremos también haciendo la esquina. Aquí en el doblez cortaremos en recto y quizá un poquito haciéndole también un triangulito. Y con Taki, todo alrededor, pegaremos hacia adentro. Voy a hacer ahora todo esto despacito y lo vais a ver. Bueno, despacito más o menos. ¡Eh! Ahora vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Salvo en uno de los laterales, pero bueno, es muy poquito. Voy a forrar solamente la parte superior. Vale, nada, con los mismos trofitos que me han sobrado de forrar el cartón, lo pondré las mariposas hacia arriba, mirando que me quepa todo, dejando un pequeño margen ahí, lo veis. Entonces, dibujaré la forma y luego lo recortaré, pues medio centímetro alrededor para que quede todo bien tapadito así. No sé si lo podéis, ahí, ¿vale? Tened en cuenta, no lo hagáis los cuatro al mismo tiempo, porque son dos de doce y dos de once y medio. De ancho me refiero, que no vayáis a confundir. Vale. ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos nuestros, nuestros laterales forrados. Entonces, ahora vamos a pegarlos, a ver qué tal se nos da. Hay que tener en cuenta que son dos trozos de once y medio y dos de doce. Habrá que alternarlos para que quede bien. Este es de once y medio, este es de doce, este es de doce y este es de once y medio. ¿Vale? Las dobleces de arriba presentan mucha resistencia, entonces voy... Voy, entonces mira, despegado, como está aquí, no pasa nada, porque no se seca tan rápido. Y ahí voy, hace mucho frío. Entonces, voy a pegar los cuatro laterales desde la, o sea, la altura de catorce y medio. Y después pegarlo de arriba, cuando esto esté bien fuerte y probablemente lo voy a reforzar por dentro, porque si no, se puede despegar o rasgar el papel, que es peor. Y hay que dejar secar cada uno muy muy bien. Mientras nuestro farol se toma su tiempo para secarse, que en cuanto apete de un lado se despega de otro y tal, porque ya digo que esto hace mucha resistencia. Vale, voy a hacer la base, vale, entonces la base, pues nada, es el cuadradito de 13x13, que voy a forrar con este papel también de la colección, que es de doble cara, pero esta cara pues no me va. Vale, vale, esta es perfecta para el proyecto. Gracias por ver el proyecto. Gracias por ver el proyecto. Ha llegado el momento de volver a usar la Big Shot. Entonces, tengo varios troqueles, este es uno de, a ver, de Six It, y los demás creo que van a ser todos comprados en Aliexpress. Voy a poner mariposas, flores, algún engranaje, voy a ir viendo como, voy a cortar muchas piezas y luego iré colocando a ver como queda más bonito. También nos falta hacer el asa, que será una tira de 30 centímetros por unos dos y medio de ancho y también pegarlo a la base, pero eso lo haría al final del todo, para ver si necesito reforzar por abajo o qué. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya habéis visto que hay que sujetar fuertemente las mariposas a la carpeta porque si no se mueven. Y, de paso, pues nos llevamos un poquito de papel al despegar la cinta de pintor. Y eso que le quita la adherencia, no pasa nada. Esto va a ser un rollo vintage, con lo cual lo voy a entintar y no pasa nada. Si lo hacéis para otro tipo de proyectos, tenerlo en cuenta, que puede que se arranque o tener más paciencia que yo para colocar la carpeta como se debe. Vale, seguimos. Para envejecer el proyecto voy a utilizar esta tinta de Distress, que se llama Grand Espresso. Queda bastante oscuro. Pero como es nueva, pues la tengo que probar. También podéis usar Vintage Photo o algún tipo doradito, como más os guste. Yo creo que va a quedar muy bien. Y además voy a hacer la tira del farol. Voy a mezclar estas dos. Esta emita totalmente la piel. ¿Vale? Y como no me gusta estar... Bueno, sí me gusta, pero no me gusta para este proyecto, doblaré sobre sí misma para que no se vea. Y le añadiré, porque con 30 centímetros no me es suficientemente larga, porque quiero que la cinta, ¿vale? No quede solamente recta, sino que pueda bajarse si uno quiere. Entonces necesito más largo. Entonces le añadiré un trocito de esta, que es la que he utilizado para la base. Y luego decoraré la unión de las dos para que quede bien. También podéis coger dos tiras del mismo papel y unirlas, por ejemplo, en la parte de arriba. Pero yo quiero hacerlo así contrastado. ¡Gracias! 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 Bueno chicos y chicas, hasta aquí nuestro farolillo de mariposas y flores. Con mucho mucho dorado y un estilo steampunk y vintage o viceversa. Si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis suscribiros al canal para apoyarme y para estar al tanto de los nuevos vídeos que traeré, podéis también compartirlo en vuestras redes sociales, dejar un comentario y darle me gusta. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.